Muchas gracias por la organización, muy interesante todo lo que nos ha contado. Te has dejado aquí las afas. Yo os puedo decir que, a ver, la parte geológica, aparte de que tengo poquísimo tiempo, y, bueno, pues, me he revisado todo este tocho, he hecho un montón de expedientes y cosas que aquí lo rescataría, el informe técnico que hizo el CEDEX, para hacer una revisión de todo lo que había sucedido. He hablado del verano pasado, julio del año 21. Bueno, nos han dicho, porque, a ver, la presentación ha sido muy escueta. Yo he sido profesor en Tecnum, en la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra, aquí en el campus, ¿no? Bueno, y luego fui uno de los, el único, que trabajó en el problema de Chomirinea, cuando se hizo el túnel, también a 35 metros de profundidad, que llevaba el emisario, y, bueno, pues, se ve que los vecinos, a los que yo defendí, no habían encontrado ningún ingeniero, ningún geólogo, Gibbs, bueno, que les defendiese. Entonces, bueno, pues, en aquellos momentos, en los que estaba Eduardo de Lorza, me llamaron a mí, bueno, yo trabajo en la Universidad de Navarra, físicamente daba clases en la Escuela de Arquitectura de Pamplona, en la Facultad de Biología y en la Escuela de Ingenieros de aquí, en Tecnum, en el campus de aquí, y, bueno, pues, hice un estudio y me di cuenta de que se vuelve a producir lo mismo. Bueno, aparte de eso, sí es verdad que tuve, como decía antes Mayalen, una serie de conflictos con la propia universidad y por eso me echaron, pero gané los juicios en el tribunal, bueno, los juicios gané en el tribunal. Yo he sido siempre muy defensor de causas sociales y me han llamado muchos vecinos porque esto se corre la voz, ¿no? Y yo me siento una persona muy comprometida con estas cosas. A mí, por ejemplo, todo lo que ha contado ahora, pues, es que me rechina, me pone de muy mala leche, porque además yo sé por dónde van los tiros en la cuestión técnica, ¿no? Por eso la charla la quiero enfocar en tres aspectos. Bueno, me he traído gráficas, no me he traído nada, porque, bueno, aparte de que tengo muy poquito tiempo, no iba a recuperar demasiado, a lo mejor, con datos, ¿no? Entonces, lo que quiero es daros una idea global de cómo he visto yo todo este proyecto desde que empezó, porque ya me consultaron hace tiempo. El año pasado estuve dando un curso a todo el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, a las cuatro provincias, a las que se puede hacer todo online, a través del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, ¿no? Entonces, bueno, tenía Alhava, Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya, y una de las partes en las que estuvimos estudiando y profundizando con ellos fue el metro, ¿no? Y luego, aparte, muchos de las personas que acudieron, que eran de nuestra edad, más si por decirlo, pues, se preguntaban, aparte, los problemas que justo en ese momento, estamos hablando de la primavera del año pasado, ya se habían conocido en Donostia, ¿no? En los problemas del metro. Entonces, lo quiero enfocar en tres partes. Una primera, que sería el contexto en el que se piensa este proyecto. Una segunda, que sería la parte geológica, los fallos que se han encontrado y por qué ha pasado lo que ha pasado y qué tal. Y una tercera, que es una proyección futura. ¿Qué pasará en el futuro? Aparte de que vamos a pagar muchísimo y posiblemente para nada. ¿Eh? Yo es lo que pienso. Yo luego lo voy a explicar. Vamos a la primera parte. Primera parte, ¿a quién se le ocurrió esto? ¿En qué contexto nace esto? Vamos a ver, si os dais cuenta, la actividad económica, hay gráficos que los podéis ver, tanto del Estado como de cada comunidad autónoma, vino siendo muy fuerte hasta el año 2008. En el año 2008 hay un batacazo, que es el batacazo supuestamente de los mercados, pero que viene anunciado por una serie de causas, que nosotros hemos llamado el fin de los recursos. Nosotros dependemos, nuestra sociedad depende absolutamente de los combustibles fósiles. Ya desde cuando empezamos a darnos cuenta que nos entra en carne, por qué la sangre del sistema ahora mismo tiene un problema de gordo y no fluye. Nos dicen que es la guerra de Ucrania, pero esto no es así. Los geólogos sabemos que desde el año 2005 no podemos extraer más, porque la propia Agencia Internacional de la Energía reconoció, que es un rango de la OCDE, del cual España es miembro, y asesor a los gobiernos en cuestiones energéticas, le dijo que habíamos pasado el pico del petróleo. Desde entonces no podemos extraer más de lo que queríamos. Es decir, que en un sistema diseñado para crecer, crecer y crecer constantemente, comenzar en chatapia, vamos a crecer no sé cuánto, pues resulta que nos fuimos abocados a que de repente colapsó todo y nos pegamos un tortazo en el año 2008. El año 2010 es otro año muy importante, porque supone una nueva experiencia para la vida en el planeta. En ese momento, en 2010, más de la mitad de la población mundial, comenzamos a vivir en ciudades. La ciudad se convierte en una célula, en un ladrillo de una urbanosfera tremenda, en la que para mantenerlas hace falta meterle cada vez más recursos y sacar más desechos. Y eso es la imagen que tenemos hacia 2010. En 2015 nos encontramos que todos los líquidos que habíamos intentado meter en el mercado para seguir manteniendo el fluido del sistema de la sangre, con el fracking, con las arenas vitugnosas, con las extracciones petrolíferas en el mar abierto, a 5.000 metros de profundidad en muchos casos, y llegamos a un momento en que la energía que gastamos para procurar la energía hacia la sociedad empieza a ser demasiado grande. Entonces, allá cuando os acordáis, la película gigante de los tiempos de Texas que eran maravillosos, pues en aquellos momentos hacías así con un agujero y ¡buah! y salía el petróleo. Entonces, con la energía de un barril de petróleo tú extraías 100. Y aquellos 99 fueron para el crecimiento de esta ciudad, la gran aceleración industrial, tecnológica, que no acaban de entender en el gobierno vasco y menos todavía en la chatapia. Y todo esto fue el jugo que movió toda la actividad económica y el despliegue del estado de bienestar, llegando a una epidemia electrófica tranquilamente a lo que es la extracción, transporte, refinado de energía, qué pasó a la agricultura, la industria, la tecnología, y finalmente lo que más consume, el culmen, serían los museos, los museos en este caso de Guggenheim, como incómodo de todo ello. Es decir, que en tiempos de crisis, cuando tú no puedes suministrar el alimento, es decir, la base que suministra todo nuestro mundo, esto que estoy haciendo es una fotografía trófica de nuestro mundo, es cómo funciona el estómago de nuestra sociedad, cuando no puedes hacerlo porque ya no tienes recursos a dónde sacarlo, entonces empiezas a cortar de arriba, empiezas a quitar de la cultura, de la educación, de todo para poder garantizar el suministro, transporte y refinado de energía. Pero la pirámide se hace mucho más pequeña y más chata, con lo cual tienes que recortar por algún lado. Me imagino que esto lo habréis vivido, bueno, lo hemos vivido todos, ¿no? En el año 2018, el diésel ya está en caída, en pico. El diésel sería el plasma, la parte de los glóbulos rojos que mantiene nuestra sociedad. En el año 2020, tenemos una pandemia, cae la economía un 11% aproximadamente, y ahora estamos intentando recuperarnos, pero no lo vamos a hacer. Tenemos una guerra, supuestamente, que lo que ha hecho ha sido encarecer las materias primas. Así que nos vamos a hacer una transición energética, en la que va a ser imposible de hacer, porque nosotros no podemos sustituir el 90%, entre el 86% y el 90% de la energía que nos suministraba el sistema desde lo que es lo no renovable, lo fósil, con un 14% de energías renovables. No lo vamos a hacer, ni vamos a poder electrificar toda la economía. Esa batería está perdida, ya nos lo garantizo. Y el sector que más lo sufre, que es el que más utiliza, hasta un 95% de combustibles fósiles, es el transporte. Y el transporte no tiene solución técnica tampoco. Electrificar el transporte como se pretende, en el caso del AVE o del tranvía, etc., es posible, pero desde luego no a los niveles actuales, y menos todavía creciendo. Todos los datos que nos ha dado antes nuestra compañera nos ha mostrado cómo se ha decrecido en muchas cosas. Es decir, ese decrecimiento es una imposición del planeta, una imposición de la naturaleza directamente, y no es negociable. Vamos a decrecer... No, perdón. Estamos decreciendo. Estamos decreciendo sin lugar a no hacerlo. Y tenemos dos formas de hacerlo, o por las buenas o por las malas. Por las buenas, pues sería pilotarlo, decir la verdad, decir, a ver, esto ya nada más de sí. La economía de mercado financiera, como la que nos han descrito hace un momento, ha tocado tope. Y además la economía física, la real, la que nos mantiene, el medio que garantiza nuestra existencia, la que nos da de comer, de respirar y de beber, ha tocado también con los límites biofísicos, y entonces tampoco nos va a poder dar a capricho lo que le pidamos. Tenemos más y queremos más ahora, pues no, no lo va a tener. Y más pescado, y más agricultura. Tenemos un serio problema a la vuelta de la esquina con los alimentos, lo sabéis, porque se empieza a hablar de ello. Todo esto está anunciado, dicho en el Parlamento de Navarra, dicho en el Senado, y dicho, yo mismo he estado cinco veces en el Parlamento hablando de estas cosas. El gobierno vasco lo sabe, tú Antonio Turiel, ha tenido recientemente a Adrián Almazán, ha tenido a toda la gente que le está contando exactamente lo mismo que os estoy contando yo a vosotros. Exactamente lo mismo. Este es el contexto donde nace esta idea. Metrodonostia. Metrodonostia, alguien se le dio poner una venda en los ojos a estos señores, y no se dieron cuenta de la situación histórica de la fotografía que os acabo de hacer en este momento. Igual esta obra en 2005 hubiese tenido algún sentido, pero desde luego ahora mismo no lo tiene, porque es que está pensada y debe de unas fuentes que ya no existen. Esto proviene de un mundo que existió igual, pero que ya no existe. Esto está condenado al fracaso. Y además parte de unos presupuestos, tanto sociales como económicos, que hemos visto que están decreciendo. Lo único que está creciendo son los precios, que en algunos casos se están multiplicando por siete. Me refiero a materiales de obra pública. A veces pensáis que el hormigón se hace con diésel, se hace con gasoil, el hierro, todos los materiales que se utilizan para la construcción de estas grandes infraestructuras, todas son dependientes, son petróleos dependientes. Incluso las tecnologías de captación, lo que llamamos energías renovables, que lo son, pero no el molino ni el panel solar, se hacen con combustibles fósiles. Nunca jamás un aerogenerador se ha levantado a sí mismo. La energía eólica no tiene capacidad de hacerse a sí misma. Y la energía solar tampoco tiene capacidad de hacerse a sí misma. Necesita unas entidades ingentes de baterías primas que fallaron todas las cadenas de suministro, ya en el año 2018 estaban fallando. Yo tengo cosas escritas que podéis leer en mi blog o lo que sea, del año 2018, 2015, 2016, y que ya se veía que no íbamos a garantizar el suministro de cobre, de litio, etc. Pero es que eran mucho menos. Y encima, estas tecnologías de captación renovable llevan mucho más. Por lo tanto, seguir insistiendo en hacer un seguimiento del Estado, tal y cual lo conocemos, centralizado en Madrid, y luego además con unas pequeñas copias, que son las comunidades autónomas centralizadas, en una capital y en la que se siga haciendo lo mismo, como si fueran Estados pequeños, pues es que está condenado a fracasos, ese sistema está caduco y va decreciendo. Entonces ahora estamos asistiendo a un proceso que tiene cuatro vertientes. Un proceso de descomplejización de la sociedad, de descentralización, un proceso de crecimiento, y un proceso de desjerarquización. Y sin embargo, esto nació cuando todo eso era crecimiento, era complejización, era centralización, y era todo lo total, era jerarquización, cada vez había más nichos de mercado, etc. Hablábamos de una sociedad que se iba haciendo cada vez más variada, y ahora es al contrario. Me diréis, bueno, y entonces la tecnología, ¿qué pintan todo esto? Bueno, la tecnología realmente, bueno, pues tiene un papel, pero desde luego no va a salvar a nadie. O sea, los científicos podemos asegurar que si cualquier aparato tecnológico, si no tiene energía detrás, es una bella escultura, no va a funcionar, no va a funcionar. Pues esto pasa igual, podemos tener un metro, pero si no hay energía que lo mueva, no va a hacer nada. Pero tienes una infraestructura, pero no se va a mover. Bien, y ese es el contexto en el que estamos ahora, pero en el que se pensó esto fue otro. Por otro lado, si a mí el contexto, imaginaos de un gran crecimiento, de una gran abundancia de combustibles fósiles y baratos, cuando se piensa esto, está el gasol a 30 pesetas, hoy está a 300 y pico, son dos euros ya, el gasol, que es lo que mueve todo el sistema, tendremos que multiplicar por muchísimo más todos los presupuestos que nos han mostrado hace un momento. Cuando se piensa, se dice, bueno, cualquier contexto es, vamos a ver otras ciudades, por ejemplo, del mismo tamaño, con un subsuelo más amable, etc. ¿Por qué no han tenido grandes infraestructuras subterráneas? Yo, por ejemplo, estudio estas cosas en el CEDEX. El CEDEX es el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, del Ministerio de Obras Públicas, y ahí fue donde lo especialicé, en Madrid. Y, bueno, pues es muy bueno porque, de todo el trabajo que ha hecho Miquel, que ha sido un trabajazo brutal, de todo lo que le pasó, quizá el más interesante de todos es este, porque es que les ponen las pilas. Es decir, el Ministerio de Obras Públicas Español, es que les está dando una auténtica bofetada, en todos los morros, al gobierno vasco, y al departamento, y a todos los terribles que se han inventado esta historia. Si había un sitio en el mundo, donde yo no haría jamás, yo, a lo mejor, a la chatapia sí, pero yo no, un metro sería, en don hostia. Vamos a ver, Iluña no lo ha hecho, yo vivo en Iluña, allí no se ha hecho, tiene un suelo muchísimo más amable, con unos RQs altísimos, un parámetro geomecánico, para poder dimensionar obras subterráneas, etcétera. Sí, que se han hecho parkings, algún tour en pequeño de conducciones, y tal y cual, pero además es que aquí hay antecedentes, porque lo que pasó en el año 2010, en Chominanea, yo creo que debería haberse aprendido la lección, y eso que costó un pastizal. Toda esa gente nadie la quiso defender, porque aquí hay mucho clientelismo en esta provincia, perdón, o en este territorio, así os lo digo, y aquí no, no es que yo soy geólogo, sí, pero yo no me voy a meter con la Renfe, ni con la comunidad, porque son clientes míos, yo lo hago no me da un trabajo, o el ayuntamiento, o lo que sea. Y es así, al final, el Pela West, muy comprometido con las causas sociales, vino a defender a los vecinos de Chominanea. Así que en el informe que yo hice, cuando todavía me podían soportar en la Universidad del Opus, llegó a las esferas de la Tecnalia, tuvo reuniones con el gobierno vasco, y finalmente se decidió que esta gente se indemnizaba, y se deshacen unas casas, que son estas del futuro, inteligentes, ¿no? Me ha sido mucha gracia, porque, porque claro, es que la tecnología, y la inteligencia, y el interés de las cosas, y la industria 4.0, funciona con la energía, y de momento, tengo que decirlo, el 8.6% es fósil. Es así, ¿qué lo vamos a hacer? Bien, en este declive energético, que vamos a pagar muy caro, y que además es vertiginoso, porque no es lo mismo cuando tú creces, en los años del siglo XX, a cuando te pegas el gran batacazo, en que esto se llama efecto Sénega, tiene una, de la que ella es mucho mayor, mucho más acentuada, y tiene un fundamento matemático fácil de entender, pero bueno, que no lo voy a meter en ello. Bueno, pues entonces nos vamos a encontrar, con que, bueno, pues teníamos una serie de problemas. Primero, tenemos agua por un tubo, agua, ya sabéis, son unas galerías, en las que se le exige, que tenga, por lo menos, están a 35 metros, exactamente igual que en Chomiranea, y a partir de los 35 metros, dejamos 7 metros de roca, una cúpula de roca, para que haga de tapadera, y luego ya pues están, la parte que corresponde a los sedimentos, que llegan hasta la playa, y al agua. Pero todo eso está lleno de agua, todo, todo, la roca, los sedimentos, y todo, lo que pasa es que ahora, la parte más permeable, que es la zona de sedimentos, de arenas, gravas, y esto, y está en la parte alta, pues ya está, el movimiento de agua es altísimo por ahí. Entonces, lo que hacemos es taladrar por la roca, por la parte de abajo, que tiene menos probabilidad, pero tiene agua también, claro. Suponiendo, y aquí está el antes y el después del proyecto, el antes es el 5 de mayo de 2020, cuando se hunde en el número 8 de la calle de Zuvienta, y aparece el primer socamón, y la obra esta estaba haciendo en ese momento, bajo la concha, bajo la playa, estaba a 100 y pico metros de distancia. Y dices, ¿cómo puede ser si se supone que era un macizo rocoso, continuo, isotropo, maravilloso? Ves cómo aparecen en los ordenadores, y claro, y dices, pero claro, es que esto en la naturaleza no existe. Y esto pasa siempre. ¿Qué se había hecho? Cuatro sonderos, bueno, porque parece cuatro sonderos, y muy buena voluntad, porque normalmente, a los geolagos los tienen que imaginar, también, en la obra pública. Y nos dicen, venga, hace el estudio, porque luego ellos se van a forrar. Toda esa lista de corruptos que habéis visto ahí, son los que nos apretan las tuercas a los primeros que vamos. Somos la puta de la lanza del geólogo. Hala, hace el estudio, pero porque lo dice la ley, porque si se lo pudiesen, no lo hacían, se ponían directamente a hacer la naturaleza y se ahorraban, pues todos los sondeos, todos los estudios de gabinete, los ensayos de laboratorio, y tal, si pudiesen, lo hacían. Porque pasó hasta el año 2007, que era obligatorio, por ejemplo, una edificación, con el código técnico de la edificación, se ponía y se lo saltaban. O sea, sacaban fotocopias, se fotocopian, y al final ves que hay proyectos que no tienen nada que ver uno con el otro, que son exactamente iguales. En un terreno que está en Cádiz, se hacía lo mismo que en uno que estaba en Santander. Pero había cosas increíbles. O dentro de la propia ciudad, con una variedad tan rica de litologías y de especímenes de piedra y de suelos que hay en esta ciudad, pues resulta que podría lo mismo hacerlo en el centro que en el antiguo. Bueno, el caso es que nos encontramos con la gran sorpresa de que en algunos estudios previos que había zonas carstificadas, ¿qué es eso? Bueno, pues es que está carcomida la piedra. Y está en contacto y bueno, sirve para que entre esa agua. Eso que le pasa a las cuevas, cuando vamos a las cuevas rupestres o que tienen estaláctitas, eso es cast. Se llama cast. Es un proceso porque el agua durante muchos millones de años va haciendo agujeros y algunos son muy vistosos y sirven para hacer conciertos como las de su garramurdi y otras son pequeñitas y están ahí para tejer los huevos a los que quieren hacer metros. Entonces, pues pasó esto que la roca quiso tener los huevos y entonces nos acercamos demasiado con el puente a una zona del astial entre el agua se produjo un embudo se movió la roca y toda la zona de alrededor pues el agua fluyó por ahí cosa que no estaba contemplada y entonces oh, de repente cambia completamente nuestra visión del proyecto y se había dicho por activo y por pasión a los medios de comunicación todos los responsables tanto políticos como de la obra que esto estaba controlado que no se iba a ir una desviación y no había pasado nada pero de repente no, no es que tenemos un problema porque hemos descubierto algo inesperado nadie se podía imaginar que hubiese zonas cásticas que hubiese zonas carcomidas que hubiese unas pequeñas pruebas y tal el caso es que se ponen a investigar y no se lo aparece desaparecen un montón de ellas es claro de repente es otro proyecto ya ya no es con el que se partió es un proyecto que va a requerir muchísimas más actuaciones porque no tiene nada que ver el contexto donde tú vas a hacer la obra antes del día 5 de creo que 5 de junio o 5 de mayo no me acuerdo de junio de 5 de junio de 2020 a después de 5 de junio de 2020 que hay un periodo es verdad de cambio de mentalidad que en algunos casos les dura un día y a otros les dura varios meses en el que ven la cosa de otra manera y entonces hay que empezar a ver el que suele evoluir real en el que se han metido entonces claro el presupuesto se lanza se va de madre el caso es que claro al tener terrenos unos terrenos blandos o sea arenosos típicos de marisma de relación un río y una playa no hay que ser geólogo como yo para entenderlo si tú tienes un embudo pues te pasa lo que te pasó en Chobinenea o en el Carmel en Barcelona pues eso es un embudo se mete todo el material y sale por allí a mí me llama mucho la atención porque en este evento el evento del 5 de junio de 2020 se habla y todo el mundo lo ha presentado perfectamente que allí desaparecieron 2.000 metros cúbicos ¿no? y se quedaron tan hechos 2.000 metros cúbicos en el siguiente un mil y pico y en el último el tercer boquete donde estaban las casetas 17.000 y hay que creérselo yo he estado buscando en toda la información y en mi internet y tal a ver de dónde se ha sacado la forma de medir eso pero es que y si hubiesen sido 2.000 y si hubiesen sido 25.000 ¿eh? como pasó en Chobinenea a ver ¿quién lo ha medido? ¿cómo lo ha medido? ¿qué hubiese pasado? ¿y qué va a pasar? porque es que yo como geólogo y con mucha experiencia en geotecnia os puedo decir que los efectos que se producen después de una catástrofe como esta no son a la siguiente ni a los 3 meses ni a los 4 meses puede pasar algo muy gordo dentro de un año dos años o tres años cuando cayó el muro este recientemente y que dice no tiene nada que ver con el metro nada que ver nada que ver ¿eh? eso fue muchas casualidades también he hecho mi nenea dijeron que justo justo las casas estaban viejas se rescabajaron enteras crujieron y se pusieron chungas de repente pero que coincidió que ellos pasaban por allí es que ya tienen 40 años están muy mayores y tal ¿no? las casas y bueno pues cuando buscamos toda la información a medida y por la vez no pueden ser las vulnerabilidades también bueno pues nos encontramos con el tema así bueno y este es un poco el panorama para no vamos más a chapa de cuál es el cambio de visión geológica es decir todo este cambio de un proyecto que iba a tener X dinero va a pasar a X por 3 o por 4 el envase de IESA se empezó en el año 2001 y estamos en el año 2022 y dijo el otro día la presidenta de la Confederación Geográfica del Ebro que igual para 2027 yo conozco gente que nació en el conflicto de IESA que ya tiene hijos son familia ya se han vivido toda la vida con el conflicto de IESA cuántas veces han destruido en el Parlamento hablando de IESA a sus señorías cuántas veces han animado a la armista a bolero en fin de todo en el año 2015 ya les hice una fotografía de la imposibilidad de mantener a raya en un contexto de cambio climático y de incremento de los costes de las energías de mantener a raya una obra que ya era inestable en el año 2001 cuando la gasolina estaba a 30 pesetas bien este es el cambio y finalmente el futuro ¿qué futuro le veo yo a esto? pues yo no le veo futuro la verdad si eso lo digo no le veo futuro no le veo futuro porque incumple todo absolutamente es decir es completamente insostenible esta obra o sea mira que había no se pudo hacer un estudio real de cuáles eran las necesidades de movilidad de esta ciudad que es muy parecida a la que puede haber en una ciudad como Iruña por ejemplo como Bastéis y atacar en un contexto de saber cómo está cambiando el mundo este declive del que os he comentado en cuanto a la sangre que mueve nuestro sistema capitalista no lo digo en un plan peyorativo lo digo porque es así es un sistema que está diseñado para crecer constantemente entonces en el momento que no lo puede hacer tenemos un problema porque se produce un colapso catabólico entonces ¿cómo vamos a mantener a raya toda esa inestabilidad subterránea y toda la que se ha quedado alrededor? se ha hecho un chandrío así os lo digo se ha hecho un chandrío es decir yo me imagino que antes hubiera abarcado eso si hubiese sabido si hubiera estado el modelo geológico 2 el que vino después el de los problemas hubiese empezado lo primero a reforzar todo la parte alta o sea la parte de los donde están los edificios inyecciones a Tutiplén por si acaso y luego ya me pondría a excavar pero claro hacer inyecciones a Tutiplén en media ciudad es que es una barbaridad de dinero es una obra faraónica y con los problemas que trae por las infraestructuras otras que hay durerías y tal o sea que realmente no os voy a dar datos y no os quiero aburrir pero no lo veo es decir bueno ya veremos a ver cómo lo intentan pagaremos un pastizal las cifras que nos has dado de endeudamiento que se van a multiplicar en caso de que se pongan cabezones y una reflexión final si en momentos de alta energía que lo hemos comprobado en Chominanea lo hemos comprobado en Yensa lo hemos comprobado incluso aquí cuando no había los problemas que había estamos echando un pulso a la naturaleza y es nuestro desconocimiento el que el que nos lleva a que sea la que la que no lo podamos hacer pero en nuestra conocimiento está muy red dice pues tira para adelante por cojones que yo voy a hacer este metro o esta presa o este emisario o esto lo que sea aunque me tenga que tirar un montón de casas y vuelvo a hacer las nuevas ¿no? bueno pues en momentos de alta energía barata versátil disponible etcétera todo eso conllevó uno de estos ingentes ¿qué no podrá pasar en los momentos en que no podamos mantener a raya la naturaleza? y todo eso es por una cuestión de falta de humildad es decir yo veo que eso es un problema de actitud vale pero es que no me quiero acabar de creer que son todos unos corruptos todos unos corruptos porque están todos compinchados esa era la última reflexión y ya finalmente la otra si están ahí ¿qué hacemos? si los estamos legitimando pero si los votamos siempre la culpa es nuestra ¿no? ellos no están ahí por el... a ver Ayuso está ahí y puede estar diciendo las chorradas que dice al día a ver que te levantas así por la mañana ¿verdad que ha dicho? ya lo he dicho para divertirte y le dice ¿pero que la puso el deudo de Dios? no ¿Aranza Tapia la puso el deudo de Dios allí? no ¿de acuerdo? es decir que tenemos que reflexionar primero ¿cómo nos han endeudado? segundo ¿cómo nos saquean y nos engañan? y tercero nuestro papel en que esa gente tenga maravilla para la venga barra libre para seguir saqueando y esto es un poco así lo que os quería comentar y ahora ya centramos en el debate gracias y ahora venga ideas frescas o no frescas aquí el amigo de la reltería ¿y tú todo? ¿y tú todo? ¿espíritu? ¿está un poquito? ¿está un poquito? ¿está un poquito? ¿está un poquito? bueno ¿está un poquito? tú hablas tanto hablas tanto esto nosotros vivimos en el barrio de Araberga de Rentería que está justamente pegando a la parada de Galichalaborda tenemos miedo porque ahora resulta que es algo relacionado con el metro porque ya han empezado a hacer las primeras obras de la conexión ancha ancho con luego con Galichalaborda que luego lo van a sorterrar todo la de Galichalaborda hasta llegar hasta la de Castaño para poder un parque arriba todo sorterrar como está como está la de Anueta y tenemos miedo porque ahí tenemos antecedentes de que el aislamiento hizo debajo de nuestra casa unas hogas de un parque que nos movió la casa eso nosotros vivimos justo donde la curva del CIP de las escuelas de Anabesca que están muy muy por están en una situación muy por arriba de donde está la altura actual de la parada de Galichalaborda y claro ahí tenemos el antecedentes algo que no niega el ayuntamiento porque lo único que le interesa es el negocio de ese parque de que nos movieron las casas y hace poco estuvimos en una reunión en la asociación de vecinos de Anabesca hablando sobre este tema y claro pues que mínimo o sea que nos dijeron en el momento cuatro años de obra veinticuatro horas al día pasando camiones el barrio las casas son viejas se está moviendo el barrio se están caído los árboles y todo y claro con el antecedente de la zona de lo que pasó debajo del hotel Londres pues claro pues andamos con miedo de la antecedente que hemos tenido que nos ha movido la casas a los que deciden que vamos a hacer la panchada y ya vemos que entre las dos cosas la migración se va a mover la panchada y se nos van a caer los altavios entonces la gente del barrio de Anabesca que está pegado que hace el fronteo el abierto con Galichalaborda estamos cargeados y con miedo eso es lo que quiero decir luego también otra segunda cosa habéis hablado de la agenda 2000 o sea la vejita 2030 y del cambio y de un cambio como diciendo entre medias el nuevo orden mundial o así y relacionado con las viviendas el hijo de George Sodos es el que lleva a nivel mundial el tema del FON2 que ha estado ha tenido varias reuniones con Sánchez el hijo de George Sodos y luego claro esto pues que también me tengo miedo como ha dicho de la salud social y que se va a quedar todo el estado pues que ahora hay un contexto de Ucrania pues por ejemplo Ucrania ha tenido una ley de que no deja pasar a todos los sucres y esto hacer el servicio militar y claro que te manden si España está en guerra que a cambio de esa ayuda social te mande te mande a la guerra y luego una última cosa nada más autorita última hora que ha sido hackeado Iberdrola y los hackers que están estudiando a ver si es Putin de un millón o sea de un millón 300 mil clientes muy rápidamente yo tengo que decir muy rápidamente la primera a ver lo que tenéis que hacer los vecinos si tenéis miedo es uniros en comunidad y encargar o ponéis contacto con el ayuntamiento o lo que sea y decir tenemos miedo ya está que queremos un estudio que nos garantice que aquí no va a pasar nada entonces vamos a cortar la carretera lo que sea lo que sea lo que sea que tú busquen un hospital y tendrán que pedir una solución si no segundo lo que decías de la agenda 2030 lo de Soros y tal y cual la agenda 2030 es un itinerario que se marcaron todos los países del mundo que realmente tenía muy buena base por ejemplo el punto número uno son 17 objetivos los 17 objetivos de desarrollo sostenible el primero es el hambre cero y la pobreza cero en el planeta lo que pasa es que hemos cogido justo el sitio contrario hemos ido por otro lado entonces de aquí a 2030 tenemos que demostrar todos los países que somos capaces de acabar con la pobreza y acabar con el hambre esos son los dos primeros y luego ya vienen los otros 15 que son cosas de urbanismo de tal y cual el problema está que esta agenda está avalada también llena de cosas que han venido como adornos como los fondos de recuperación y resiliencia y la ley y la ley no es un tema de soros ni es un tema de nada es simplemente de corrupción como la que comentaba antes de Cale aquí se le ha apuntado Tokiski y los fondos de recuperación y resiliencia no van para recuperar a la población sino que a Iberdrola que ha tenido pocas ganancias y están pasando muy mal y hay que recuperar realmente mi opinión es que entre todos estamos sufragando el cambio de negocio de los combustibles fósiles que ya no les dan a Yosyuni, Maz y compañía y a Petronó y a Resol ya no les dan rentabilidad en 2014 dejaron de invertir y entonces ahora se han pasado las renovables y esta burbuja nueva de renovables la estamos pagando nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos es mucho más fácil todo a la verdad recibimos una llama de un vecino de San Torralia y a un vecino de la gente preocupado por el PMS en San Torralia ya estamos centrados en la pasión de la tecnología ha sido un movimiento que ha surgido contra el problema a nivel local y municipal de la tecnología por las problemáticas que genera la ciudad yo personalmente por ejemplo hicimos un trabajo en el año 2013 con Asamblea Contraltar poniendo en cuestión el invento de los ciudadanos en su conjunto bueno hicimos una mesa redonda pero eso de trabajo no fue compartido esa postulada hay que decir que en todos los demás canos no existe ninguna contestación de ningún tipo ni vecinal ni político ni nada tiene el consenso total en torno a esas obras es demasiado tarde o no siempre no te cuido que los vecinos se estáis preocupados por temas de esos y es lo que decía de vida a la gente pero como lucha que te crea ya como posición del tipo que se ha generado aquí ya no hay porque no se ha trabajado en estos años y se podría haber cuestionado no hay que hacer desdoblamientos pero de otra forma sin que sea parámetro todo de parámetro metro que supone una coste impactos etcétera pero eso se ha dejado mostrar y está hallado ese punto ahora en el altar que hay que hablar sobre los años yo quiero preguntar a Antonio como el informe del Félex en cuanto a la situación a la situación de la obra en frente a la concha hemos dicho al principio que al parecer todavía no han reivindicado la obra donde se produjo el 5 de junio de 2020 en este punto dentro de la obra que entró agua y provocó simultáneamente el Soca el Socavoli y todos los demás que se han generado al parecer todavía no han reiniciado la obra supondría que están retrasando todavía porque ya en noviembre consta del estudio el permiso solicitaron para iniciar de urgencia inyecciones ya en toda zona y al parecer según los han dicho desde un sindicato que hace un seguimiento de las funciones laborales que él ha estuvo hace poco y a él no había ningún tipo de trabajo realmente el gobierno vasco la gente ellos han propuesto hacer un montón de inyecciones ahora has visto igual el nuevo método de excavación no modificándolo con los objetos de la ocio una cosa muy lenta previendo avanzar 20 centímetros previendo avanzar 20 centímetros al día ¿qué? 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 le mete una bofetada al gobierno vasco en el informe del CEDEX un poco y qué es lo que ellos han observado y tú como ves más detalles son detalles muy técnicos son a ver la bofetada que le mete el CEDEX al gobierno vasco y al en general a todo el planteamiento de la obra son detalles muy técnicos realmente o sea lo que viene a decir es que no encajan muchos de las de las a ver no hay una relación armónica entre el tipo de terreno y el tipo de obra que se va a hacer con la realidad o sea con el proyecto de cómo abarcarlo es que no encaja aquí es decir ¿cómo vas a hacer? por ejemplo vamos a hacer cada dos por tres no sé qué una por la izquierda pero justo en la zona donde ha fallado por la derecha le va poniendo un poco le va diciendo todo lo que ha hecho mal y que no encaja es decir que el proyecto el segundo el nuevo con la nueva modificación pues que no viene a decir eso que algunas cosas están bien pero que otras no encajan vamos que no me van a meter detalles muy exactos pero vamos que viene a decir eso que no encajan igual pero eso está parado bueno yo mi nombre es Elena Rieta y yo soy de Rera nosotros hemos surgido durante muchos años me parecía que me oía bien pero mi nombre es Elena Rieta y soy de Rera nosotros hemos trabajado muchísimos años contra el topo hemos hecho trabajos y gente a lo mejor estaríamos muy preparados o no a mi lo que me preocupa es que nos cierran en toda la o sea vamos nos dijeron que sí que hay ganación que no sé qué yo no sé cuántos y al final nosotros ni así nos han soterrado el topo porque según decían el río sin morir era difícil de salvar a mi lo que me preocupa de todo esto es que ellos siguen que ellos siguen en lo suyo que tenemos muy poca defensa de estas cosas y es que es como ir a es como tener un enemigo tan grande tan grande que sigue su ritmo y es muy difícil que nosotros podamos hacer nada yo me siento vencida porque son casi 50 años pegándome con ellos pero no veo tampoco que podamos hacerles nada porque ellos es que siguen para adelante mi Arantia es una señora espera que todos ganamos historias pero yo lo que no veo es salida a una postura como ciudadana que pueda por lo menos frenar algo de esta barbaridad y de estos costos pues si quieres que te diga mi opinión si voy a optimizar la dije el otro día precisamente ayer en un acto parecido a este en Zamplona me cogía el portavoz de H1000 le dije ven para acá vamos a hablar de una cosa y aparte hazlo sensible a ver como le comunicas a Keroa Bay al partido socialista de Navarra y a unos cuantos a la izquierda 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 y a Podemos de allí porque para decirle a UPN no va a haber nada de convencer y la parte más derecha del periodo pues tampoco o sea eso ya doy la batalla por perdida pero ponen las pilas porque lo de vos no es ninguna coña se han estado a la vuelta de la esquina pero si estáis tomando este colpito un sereno la gente cada vez haciendo más colas para poder comprar lo que no puede comprar para cosas básicas que son la alimentación y en estos momentos el auge del fascismo está vamos genial porque se apuntan a todo en cuanto hay un conflicto con el sector agrario yo el sábado voy a dar una charla a Ibar un bar que a Ibar es un pueblo que vive sobre todo del trigo en general tiene un problema el paladero no da abasto solo lo que gasta en el horno no le da para la vida y los otros con el gasol como está incluso subvencionado tampoco les da la palidad para los tractores ni para el comercio tal y como está porque está tan corrupto como todo esto y esta gente me ha llamado a mí para dar una charla y que les cuente lo que os he contado pero bien contado durante una hora y media me han dicho que quieren saber todo los señales cada año como fue bajando los barrios de petróleo y tal todo este rollo y les dije a ver tienen metidos ya el virus en sangre yo no sé aquí hay una diputada o una consejera no perdón una parlamentaria aquí en el gobierno vasco así sea pero cuando había cuando había 15 y tal en Madrid jajaja ahora son 52 al loro y les dije poneros las pilas que no es ninguna coña de verdad que no es ninguna coña que es que está copando todos los problemas que hay en todos los sectores y esta gente va a más porque promete cosas muy bonitas de volver a buenos tiempos y tal aunque esto pueda conllevar el tener que renunciar a las necesidades básicas de unas masas enormes de población con una exclusión que se está dando tremenda por eso te quiero decir que no te rindas yo desde luego veo las cosas muy negras y sé que son unos gigantes pero hasta el último segundo estaré dando guerra mira las caras que estamos aquí ¿cuánta gente joven hay aquí? ¿qué relevo generación hay para tu lucha? que estarán así tenemos esa idea igual estarán en otras cosas pero desde luego hoy han quitado la filosofía del itinerario y eso también nos quieren más ignorantes eso está claro no, yo le quería dejar a la gente yo he gastado tanto tiempo que me siento un poco culpable no, no, no es que se se de todas formas ya somos tantos los que peinamos canas estamos aquí pero yo hay una frase que cuando alguien me dice no te cansas yo siempre digo aunque supiese que mañana es el fin del mundo hoy todavía plantaría un árbol yo creo que hasta que nosotras y nosotros no nos damos por vencidos realmente no lo estamos y vienen momentos muy difíciles como para que nos cojan derrotadas y derrotados creo que la actualidad es que estamos en un decrecimiento tenemos que empezar a trabajar los otros valores yo también estoy recorriendo con la conferencia la economía de los dones y los talentos todo eso que nadie nos puede quitar cómo ponernos en comunidad cómo hacer no sé cuántos de aquí sabéis que estamos trabajando con una moneda libre social totalmente libre que está ya en varios países o sea que no es como el bitcoin ni nada que hay que poner euros que es gratuita y es más cada día te meten en cuenta una cantidad que llaman dividendo universal hay cosas que no se están difundiendo pero tenemos también por una parte como todo este poder corrupto que no estaba de querer soltar sus juegos con los que ganan mucho dinero y creo que también hay cada vez y yo lo percibo más gente despertando creo que está habiendo una elevación realmente de conciencia de comprensión está cada vez más gente despertando sintiéndose engañada intentando buscar proyectos pues posiblemente más de comunidades más de barrios más pero vamos conociéndose hay gente por ejemplo en barrios de Bilbao que están haciendo ya el listado de cuáles son las personas más vulnerables de su edificio de su barrio porque no nos conocemos entonces en pueblos puede ser fácil tal pero se están dando pasos pues para para lo que viene para que nos coja preparados y yo creo que con esto lo que tenemos es por una parte que que ver pues eso como tú has dicho cómo paramos siempre es cómo paramos pero si no puedo parar no voy a perder energía y ahora mismo ya es qué podemos cómo podemos reconstruirnos nosotras y nosotros tan cansados de la lucha para este nuevo tiempo que viene porque además todos los que hemos luchado estamos aquí los jóvenes como dices tú están pues con máquinas con luchas virtuales con otras cosas no podemos dejar caer el testigo y yo estoy muy esperanzada porque estoy viendo cada vez más percepción y no es que tengamos la varita mágica y sepamos qué hay que hacer pero cada vez somos más conscientes que esto es un gran engaño que no nos vamos a quedar en casa o sea viendo esa televisión en la que está todo manipulado y vamos a buscar y a debatir entre todas pues cómo podemos sobrevivir a esta escasez de energía a esta escasez de alimentos y a esta gran expulsión del mundo laboral que viene o sea le sobramos todos y expulsarnos del mundo laboral es expulsarnos del euro cómo vamos a comer sin euros cómo vamos a comer y por eso que alguien se haya atrevido a desafiar al sistema creando un banco y una moneda o sea social universal por la que no hay que tener un euro solamente hay que entrar y ser reconocido y empezar a decir dónde compro con este dinero que me ingresan cada día bueno pues deciros que en Irún están vendiendo pan así o sea que cada vez hay más gente o sea pero esto no se divulga parece que somos cuatro pero sea eso o sea otra cosa autoorganización hoy más que nunca ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguien más? Ahí, ahí, ahí Sí, yo de todo lo que has comentado entiendo que afirmas y igual que en la idea de que seguramente ahora el metro tenga que pararse porque no sea económicamente viable es lo que me ha parecido entender y entiendo cuanto más como te preguntaba aquí por el tema de por la parte técnica y el carenimiento de los materiales y entiendo también que cuanto más se tarde en realizar que con todo el carenimiento que está habido además saturado con un reflecto bélico en medio entiendo que cada vez va a ser más caro y entiendo que esto no solamente lo vamos a ver pero vamos a ver más sitios entiendo yo y vamos a empezar a ver cómo se van a tener que dejar proyectos como seguramente el TAP sin terminar de realizar no, digo los principios no estoy dando cuenta y aunque el TAP por ejemplo tampoco se va a poder realizar o sea, va a ser la grandísima tomada de pelo junto al método de los tíos otras cosas más y bueno pero eso es lo que se trae para no poder seguir echando cemento muchos sitios porque no es económicamente viable bueno yo creo que a mí si me ha quedado algo caro de lo que ha comentado la cadena es que que económicamente no es rentable pero eso da igual no es de monostáculo ¿no? ¿para que lo hagan? no porque lo que están haciendo es una apuesta es una apuesta por de endeudamiento que es lo que estamos diciendo o sea es algo ya perfilado ellos no lo están pagando ellos están ganando o sea es que esta corrupción o sea cuando vemos los papeles de Bácenas o Panamata está en niveles de corrupción es que ni lo solemos ¿cómo tienen montadas todas esas infraestructuras? entonces ellos pues son como estos vamos es que son psicópatas no podemos dialogar como estamos dialogando o sea en psicología también soy psicóloga o sea hay una especie de personalidades que no puedes tratar de forma normal entonces tienen una psicopatía son antisociales todos los demás no merecemos la vida son ellos entonces desde ahí mientras haya un dinero público que esté entrando puede ir solamente para esas obras y no hay para nada más y ahí está todo lo privado ¿cuándo habéis oído más anuncios de 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 sanidad privada que ahora crean las condiciones para vender las privatizaciones y vamos entrando entonces ellos mientras tengan un solo recurso entonces aquí cuando hablo de estas comunidades de autosostenimiento o de monedas libres al margen del euro que son además criptomonedas te lo digo no las quiero llamar así pero la gente piensa en bitcoin y en otras cosas no tiene nada que ver fijaros lo que estamos haciendo y no sé si convence si va bien estamos haciendo una insumisión económica sin precedentes estamos haciendo insumisión fiscal eso no paga IVA eso no paga IRPF la única forma en estos momentos cuando él habla de la sangre del sistema ese sistema en lo público se está nutriendo de nuestros impuestos ¿os imagináis? esa insumisión económica la mayor esa gran insumisión por modelos económicos alternativos de que crearan red y que fuésemos agrandando lo que hacía de cerrar ese grifo o sea es que tenemos que empezar a pensar en otras claves o sea con las armas de la lógica y del debate y luego lo que hemos visto o sea no existen izquierdas o sea derechas muchas pero o sea están todos con el mismo pensamiento porque les convencen con el mismo discurso político o sea ¿ha habido alguna alegación de Bildu que estaba en el ayuntamiento a este proyecto? ¿cómo? ¿ha habido alguna alegación de Bildu cuando estaba así? sí bueno ¿en qué año? no, no, no lo digo lo digo porque cuando se puede luego se pasa a la oposición vamos lo que quiero decir es que en estos momentos todas las siglas por las que digo y lo puedo decir Podemos los que iban a tocar el poder con los cielos vamos ¿qué están haciendo? entonces hay algo que cuando se entra en contacto con el poder con toda esta mierda se manchan se manchan a tope y mira o se van por dignidad o si se quedan pues ya se quedan contaminados entonces no estamos hablando con personas con el lenguaje que ellos tienen tenemos que desarrollar el lenguaje mira y sobre la parte técnica de lo que comentabas a ver el encarecimiento de las materias primas lo solemos ver desde el punto de vista económico ¿no? lo que pasa es que no contamos con que si hay gente que se beneficia claro pero no los otros y hay gente que lo va a pagar y muchos de ellos incluso no están aquí ahora no han nacido todavía y eso por un lado y segundo ¿esto va a pasar en todas partes? pues sí es decir es global o sea en el momento que nosotros metimos el combustible fósil en la economía pues sabíamos que era algo no renovable y que tenía un fin y que no se puede renovar nosotros nos estamos metiendo al año dos mil perdón dos millones de años de trabajo de la tecrónica de placas cada año nos lo comemos energía solar que se metió en secuación y nos lo dio a coste cero esa introducción de estos materiales geológicos en nuestras vidas es muy reciente tiene apenas 150 años por eso bueno esto tenía un fin y ya hemos llegado y no hay sustituto no hay o sea que no hay magia ni renovables ni nuclear ni nada todo lo que no tiene solución la otra creo que ha llegado la hora no sé quieres decir algo para terminar porque es un poco de un carajo de la tecrónica y para las 9 menos 10 tenemos que acabar para que las 9 están todas fueran no se trabaja del estado si es moderadora o hay nada gracias para hacer un tractor sí bueno ahí es que la Gracias.